Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. ¿Quién piensa en fracasar y ha fracasado antes de intentar? Una mente fuerte se hace de decepciones, sentado en mi sillón, formulando reacciones en voz alta, escribo lo que pienso, pregúntale a mis canciones. Secretos incompletos complementan mi pensar, aprendí a despertar cuando no supe que soñar. Hoy soy soluto aquí, no he cambiado, soy el mismo, yo prefiero escribir y salir de aquel abismo. Sentado en un sillón, esperando que llegue mi hora, el beat yo y mi otro, yo y mis ideas bajo mi gorra. Otra noche fría bajo la luna de invierno, de esas celas que me siento en el sillón con mi cuaderno. Las ganas de ese ritmo me volvieron un enfermo, de aquí amor la razón por qué no duermo. Cambié fines de sema con homies en la esquina, por buscar sonar y dar todo arriba de la tarima. Ten conciencia pero sin ciencia, te mostré la diferencia, entre pecar por versos y pecar por apariencia. Mantengo la esencia, apariencia y la escritura, esta última es la dura, homie para mi locura. Es inmensa la altura y la vida siempre es dura, y a pesar de los tropiezos no se apoya mi armadura. Ellos hacían arte, yo hice toda una escultura, no lo hago por dinero, es por amor a esta cultura. No soy como el resto, solo escribo, no hago drama, y no prendería el culo ni mi música por fama. Ni mi música por fama.